Ya no soy un buen chico, yo ya cambié Con dientes muy filosos y sonrisa villana Basta de ser bueno, ahora mal lo sé Soy un tiburón que te quiere morder Lo que quiera diré, y a ti te arderá Mi verdad cantaré y te lastimaré Hey I betcha I can hit this note No no, please don't First, let me take a selfie i heard you were talking shit about me what the fuck jump 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 one two total down go suck a dick suck a dick suck a motherfucking dick suck a dick suck a huge or small she yes she do what fuck you fuck you fuck you one of my twists nigga one two three four five ready or not hear it i can see you go 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 Gracias.